Muy buenas tardes, don Luis Bedoya Reyes, en representación de todos los peruanos, estamos hoy con usted en sus 100 años. Yo había preparado unas palabras haciendo un recuento de toda su trayectoria, pero creo que cualquiera de los aquí presentes la conoce perfectamente y podría con mayor detalle hacerla, como lo ha hecho, por ejemplo, Augusto en la presentación de este almuerzo. Por eso es que yo quería, en muy breves palabras, decir, creo, cuál es el sentimiento de todos los peruanos respecto a usted. Un sentimiento de gratitud. Yo la primera vez que tuve referencia de usted, don Lucho, fue en el año 1978. Yo tenía 15 años y mi padre fue constituyente con usted. Y me relató el mismo evento que ha hecho referencia a Augusto. Me dijo que había un político, Luis Bedoya Reyes, que había tenido un gesto de un verdadero político, de un caballero, al ceder la presidencia de la Asamblea Constituyente al líder del APRA. Y que mostraba realmente la valía de esa actitud poniendo primero los intereses del Perú. De esto han pasado ya más de 40 años. Y ahora al escucharlo hablar con esa lucidez, pero con ese sentimiento, nos enseña mucho. Y entonces uno puede decir ahora en esas circunstancias, después de 100 años de vida, cuál es el legado de Luis Bedoya Reyes. Cuál es el legado, o sea, qué deja al Perú, qué es lo que deja. Y podemos hacer un largo listado de temas. Deja un partido político, con ideales, con principios, que es algo muy valioso. Deja durante su ejercicio como alcalde, horas sumamente importantes. ¿Quién no recuerda esta obra y hace referencia del Paseo de la República? Y todas son obras realmente, tanto de carácter político como de carácter de infraestructura importante. Pero yo pienso que el principal legado que nos deja a todos los peruanos, don Lucho, es su ejemplo de vida. Lo que nos deja a muchos es un ejemplo de decencia, de honestidad, de entrega. Y en momentos donde la política peruana pasa por momentos tan difíciles, nos deja fe, optimismo, de que sí se puede hacer política de la buena. Y no en teoría, en la práctica. En 100 años de vida ha hecho una política que es un referente para todos. Y entonces cuando más de un ciudadano se desencanta de nuestro país, de la política, solamente falta mostrarle su ejemplo de vida y genera nuevamente confianza y optimismo en el futuro. Por eso creo yo, no en calidad de presidente de la República, sino en mi calidad de ciudadano, darle las gracias. Decirle gracias, don Lucho, por ser un referente y un ejemplo para muchos, entre los cuales me considero. Gracias, don Lucho, por mostrar en los hechos que la política es una actividad altruista que es para servir a los demás. Y gracias por demostrarnos que su perseverancia a lo largo de toda su vida nos va a permitir a todos los que estamos aquí un ambiente, como usted lo ha resaltado, con total pluralidad. Aquí hay representantes de sector público, sector privado, de diversos partidos políticos. Aquí estamos, una representación de todos los peruanos que le decimos gracias. Y que estoy seguro que si seguimos su línea, sus enseñanzas y su recorrer que ha tenido en la política y en su actividad, no solo política, sino un ejemplo en su vida familiar, en su vida como ciudadano, yo estoy seguro que el país sí puede llegar a donde usted soñó, a una situación, progreso y desarrollo que nos merecemos los peruanos y que por diferentes motivos nos ha sido esquiva. Gracias nuevamente, don Lucho, por estos 100 años de experiencia y de entrega en bien de un país que se lo reconoce y que estoy seguro que en función de sus enseñanzas, su experiencia y su legado vamos a trabajar unidos para que en honor a todo su esfuerzo y lo que ha hecho por nuestro país podamos seguir su camino y lograr la mejora en bien de todos nuestros ciudadanos. Nuevamente, gracias don Lucho. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero.